¡Uy, no! Mirad qué cara. Santa Claus no... Pero poneros ahí, ¿no? ¿O no llegáis? Ah, no, no. Yo soy este. Se hizo un poco... Qué serio. ¡Ay! Bueno, motivo... Por aquí ha venido Paty. A decorar. Ay, qué bien. Ya lo tengo casi dominado esto. Estoy en mi camerino. Hoy no tenía que rodarme aquí. Esto es... Pero sí, me han llamado que estamos todos actores malos y que sí, me importaba venir a rodar hoy. Y la verdad es que no. No me importa. Además, estoy experimentando esto. Y fíjate, solamente así. Como en un vasillo ya se ve peor. Así. Y igual, si te sumaras a una... Pues estoy contenta. He puesto una secuencia y me voy. Y tan contenta. Le encanta verlo así. Que yo lo tengo... Yo estoy cada día aprendiendo algo con esto del teléfono. Ya he aprendido a sacarlo del bolsillo. No puedes recordar de que otros... Estás genial. Even though they gave it for me to free. It was free. Oh, they gave it to you free? Yep. That was free. In exchange of a... Instagram video. Oh. Oh, no? Anda, bota. Ah, sí, yo la bota. Espero que no se manche, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Tengo que bajar un segundito para que le deje con la tapa de la cámara, ¿vale? ¿El que te has dejado la cámara en el coche? Oye, la tapa de la cámara. ¿Quieres dejarla de guapo? Sí, con eso. Ya tenemos pelota. Rodolfo, ¿podéis jugar con eso? A ver, pero es súper difícil, ¿no? Pero es imposible, ¿no? ¿Se puede? ¿Sí? I knew it. ¿Cuál es mejor? No, con dos a la vez hubo. ¿Quién dijo en su casa con sus titas? Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños, Fili. Cumpleaños, Fili. Cumpleaños, ¿y a qué? Cumpleaños, 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 cumpleaños. ¡Este, a dos! A ver, amiga, mira. ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, cumpleaños! Tendría que ir tres veces. Bueno, hace buenísimo. Me voy a quitar la chaqueta y todo. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué emoción! ¡Qué calorcillo! ¡Hala, vamos! ¡Qué felicidad más grande! ¡Qué felicidad, por favor! Por aquí hay más gentecilla porque ya es Navidad. ¡Oh, niños en bañador! ¡Veranito total! Una de las cosas más difíciles de ser padre no es tanto tener hijos, sino cómo la pareja, si estás en pareja teniendo hijos, cómo la pareja se alía para educar a esos hijos. Vengo desde ahí y esta es la playa de los perros. Solo a partir de esas casetas azules para allá pueden haber perros. Y como veis hay, porque aquí en California todo ciudadano, por el mero hecho de ser ciudadano, en vez de tener derecho a una vivienda, tiene derecho a dos o tres mascotas. Miráis, se está bañando un perro con un chico. ¡Dos! ¡Dos perros! ¡Qué bueno! La verdad que está guay que tengan su espacio. Y que se puedan bañar aquí. Y luego ahí detrás está Point Loma, que es aquello de allí. Que tenemos un vídeo con una excursión a Point Loma. Muy divertida, el año pasado. Bueno, pues me voy a volver porque ya han dado dos mil y pico pasos. Y ahora en la vuelta voy a llegar a los cuatro mil y pico. ¡Ay, qué calor! ¡Qué gusto! ¡Qué felicidad! ¡El buen tiempo! Bueno, y también los que estáis con frío y nieve, es navideño. Bueno, no quiero que os sintáis frioleros, pero es que esto es una gozada del buen tiempo. Qué ganas de volver a España, pero qué pocas ganas del clima de Madrid. Lo siento, pero no. Yo no aguanto el clima de Madrid. El verano me horroriza, el invierno más, la primavera con el polen. Solo me gustan septiembre y octubre allí. Pero bueno, tiene otras muchas cosas más importantes que el clima. ¿O no? Sí, mi familia, mis amigos, mi boca de metro, todas esas cosas. Pero bueno, hablar soluciona muchísimas cosas. O sea, Olga y yo hemos tenido una conversación muy larga, aprovechando que no estaba Hugo en casa, aprovechando que él no suele ver los vlogs, por eso hablo y a los de la de mayor. Y no es... El problema que tenemos que solucionar es entre Olga y yo, no con Hugo. Hugo es un niño y tiene un proceso de crecimiento, va pasando por etapas, por fases. Va siendo más maduro en algunas cosas y en otras más inmaduro. Nosotros vamos siendo más o menos pacientes con alguna de esas fases. Muchas veces la impaciencia de los padres es la que tuerce una de las fases del niño. Porque el niño a lo mejor necesita tiempo para crear un hábito o comportarse de determinada manera o darse cuenta por sí mismo que alguna de las cosas que hace pues está generando, pues desestabiliza a su alrededor. Y nuestra impaciencia es la que hace que, sin no darle tiempo al niño, es lo que hace que incluso se perpetúen o se alarguen esas fases que no nos molan. Bueno, aquí es 20 de diciembre, parece 20 de julio en Gandía, ¿no? No por el número de gente, que tampoco hay mucha, pero sí porque se está bañando gente y hace muy muy buen tiempo. Para los que llegáis nuevos a los vlogs, que los que llevéis tiempo ya lo sabéis porque lo hemos sacado en varios, ese es el hotel donde se grabó con faldas y a lo loco, la película, con Manning Monroe. Y nada, quería contaros esto porque es un tema que hoy me ha tocado mucho. Hoy me ha tocado mucho porque en la conversación con Olga dices, joder, ¿cómo podemos querer tanto? ¿Cómo podemos querernos tanto? Querer tanto lo mismo, la misma cosa, queremos la misma cosa. Y al hacerlo de maneras distintas, porque tenemos estilos muy distintos. Es que si veis el vlog, sabéis que, no sé, que somos muy distintos, pero que nos mola mucho estar juntos, trabajar juntos, vivir juntos y hacer todo juntos. Nunca se me había ocurrido poner el móvil ahí, no lo miro para nada, ¿eh? Solo que sé que está ahí, que puedo hablar, puedo ir súper atenta a todo porque, como digo, no lo miro y no me tapa la velocidad ni nada, así que todo súper legal. Pero quería yo comprobar cómo se graba ahí tan frontal. Antonio va a flipar porque tenemos todo tipo de cámara y yo solo utilizo mi móvil. Y además no sé cómo me las apaño, que siempre los he ponido en sitios que parece que están diseñados para que yo ponga mi móvil y grabarme como si fuera el mejor trípode del mundo. Pues nada, chicos, me acaba de pasar una cosa en el supermercado increíble. Salgo de comprar y no encuentro las llaves por ningún lado del coche, pero volviéndome loca. He mirado hasta en cada bolsa de la compra, las he vaciado. He mirado en el bolso cuando miras y metes la mano todo el rato en un bolsillo vacío y dices, la voy a meter otra vez por si estas diez veces que la he metido no me he dado cuenta que no está. Y ya he entrado dentro y he dicho, por favor, ¿alguien ha encontrado unas llaves? Y me dice la primera cajera, no. Me voy a la segunda, que no era la mía, la mía era la primera. Me voy a la tercera. Hay siempre que ir a la tercera, cuarta, quinta, lo que haya, chicos. Y me dice la tercera, sí. Y digo, ¿dónde las habéis encontrado? Y me dice, las ha traído alguien. Menos mal, gracias a esa persona californiana tan amable. Uf, qué tensión he pasado. Además, he empezado a pensar, no sé si tenemos una copia. Yo creo que sí que tenemos dos juegos de llaves, pero y si no, nos quedamos sin coche. Pero tampoco se han desintegrado. O sea, qué estrés. Pero ya, 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 ya se ha pasado. Voy a abrir un poco la ventana, aunque me oigáis peor, porque voy a esmayar del calor que hace. Ha vuelto el verano aquí, chicos. Y nada, pues me voy para casita. He comprado un poco de comida preparada. Que es súper cara en este súper. Bueno, pero es así como un supermercado herbolario que todo es súper mega sano. Y he comprado cosas muy sanas, tipo ensaladas ya hechas para comer. Muy ricas de quinoa, con trocitos de cosas. Ah, y he comprado cúrcuma. Que la venden al peso. Me ha costado nada, como 50 céntimos. Hay cosas que de repente son mucho más baratas aquí que en España, como la cúrcuma. Hay unos cereales que son como trigo inflado, pero naturales, herbolario, que en España te cuestan un ojo de la cara. Y aquí un dólar y pico. Muy raro, porque aquí es todo muy caro. Pero bueno. Y nada. Vamos a ver si grabamos vídeos de mesa. Que está muy bien porque ahora estamos con la obligación de grabarlos. Para la web esta de Telecinco. Como hay que mandar cuatro al mes. Pues viene genial porque nos obligamos a volver a grabar vídeos de mesa. Que además a muchos os encanta y nos lo decíais. En cuanto a lo de... Estoy un poco deprimida. Porque me preguntáis por el yoga. Mi tabla de yoga se desintegró, chicos. Os juro. Tengo todo el material, pero tengo que volver a montarle. Me da tanta pereza porque tardé tanto. Son cosas que a veces pasan con los discos duros, que son esa cosita naranja tan bonita. Que como los desenchufes mal, las cagao. Pues eso me pasó. En cuanto al libro. El libro, chicos, yo ya lo escribí. Y ahora lo tiene una amiga mía, que además escribe mucho en el canal. Que se llama Sandra Alejandra Navarro en el canal. Y lo tiene ella porque está... Está... Lo va... Como se dice. Siempre se me olvida esa palabra. Perdona, Sandra, que es tu profesión. Ahí lo va... Cuando... A maquetar. Es que digo editar, no a maquetar. Y también está... Bueno, está ella, que sabe mucho de eso. Moviendo, mirando. Pero no es tan fácil, ¿eh? Sacar un libro. No es tan fácil. Ya sé que hay muchas páginas por Amazon, por tal. Pero bueno, hay que hacerlo bien. Yo quiero hacerlo bien. Con todos los permisos, derechos. Y pagar lo que tenga que pagar. Y hacerlo todo bien. Así que nada. Mi libro ya está escrito. Pero está en el paso siguiente, que es un poco rollo. Yo creo que esto le pasa a todas las parejas, ¿eh? O sea que... De alguna u otra manera, hay un momento o un hijo que... Pues que crea más debate. Por decirlo de una manera más diplomática. Yo una cosa que hago mucho es mirar el mes del año anterior. O sea, por ejemplo, lo que estábamos haciendo... Si esto lo estoy grabando en diciembre... Pues de repente digo... Uo, Marina, Olga, venid aquí al ordenador. Y vemos todas las fotos que tenemos del año anterior. Y flipamos. Decimos, ¿cómo es posible que ahora estemos aquí? Todo lo que ha pasado en ese año no nos lo esperábamos. No lo habíamos planeado. Tú te has hecho un novio. El canal ha crecido un montón. Hubo de repente... Está en el equipo de fútbol de titular. O sea, muchísimas cosas que van pasando que no te esperas. Y que cuando repasas... Pero no las fotos del año anterior, sino de ese mes. O sea, estás en diciembre de 2016, repasas diciembre de 2015 y flipas. Y que más os cuento, que dentro de nada somos 100.000. Que estoy... Le he dicho a Antonio, ojo, vamos a hacer algo especial. Me encantaría hacer algo especial para los 100.000. Algo especial tendréis. No sabemos de qué tipo, pero... Y... Y qué rápido va esto del canal. Qué súper rápido. Y nada, Marina está volviendo hoy de Los Ángeles. Bueno, ya volvió ayer, pero... Pero no... Pero volvieron a otro sitio. Que está a mitad de camino. Y... Queremos grabar con ella algún reto también. Ahora que ya colabora tanto y también en el canal. Y que os gusta tanto verla. Y... Y sentarnos un poquito a Antonio. Yo lo que pasa es que Antonio tiene tanto, tanto, tanto trabajo. Con el otro canal de Hugo Márquez. Que me ha dicho que va a ver si... Si sube un poquito menos a Hugo Márquez. Y se dedica un poquito más a... A nuestro canal. Que es el de Olga y Antoine. Despeluchaos. Y nada más. Oye, y me estáis escribiendo muchos... Que YouTube os está desuscribiendo. Porque YouTube me interesa tener suscriptores. Pero sin querer debe estar pasándole eso. Y nada, os animo a que reviséis vuestra suscripción. Porque sois ya varios los que habéis dicho. Oye, que no me avisa la campanita y es que me da cuenta. Y ya no estoy suscrito y siempre he estado. Pues nada, revisadlo. Hay días como hoy, como que me cuesta más hablar. Ah, porque estoy subiendo el tono para que me oigáis bien. Pero bueno, que eso, revisad porfa a ver si estáis... Estoy en semáforo. A ver si estáis o no suscritos al canal. El de al lado, no sabéis qué cara se está poniendo. Porque claro, dirá, esa chiquita, pues no puedo estar hablando por el móvil. Ahora mucha gente habla por el móvil así, en el manos libres. Bueno, voy a parar. Oye, ¿y el helado que os habéis ido a comprar, a comer juntitos? Está muy bien. Lo he comido entero, estaba riquísimo. Bueno, pues venga para casa. Voy a cerrar más fuerte, ¿vale? Vale. ¿Dónde estáis? ¿Pero dónde os habéis metido? ¿Eh? Un momento. Oye. ¿Qué es lo que os habéis metido? 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 Gracias por ver el video